Acundú, 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 Acundú Yo les quiero enseñar este ritmo muy sabroso Que les traigo aquí González, los hermanos, hay un brazo Yo no les traigo sexo, no traigo la violencia Quizás no es comercial, estoy en paz con mi conciencia Les traigo las raíces y la cultura del Perú Que fueron importados de la frica y la esclavitud Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Por eso es que yo canto Rimonero del Perú Y en los barcos portugueses se atrajeron a la abuela La atrajeron de Guinea con el Calen Cartagena Recaderes españoles la trajeron más pa'l sur Y por eso es que yo canto Rimonero del Perú